hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos sonadas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión armazuras les traigo lo que viene siendo un videíto súper pequeñito sobre productos de nuevo lanzamiento en el catálogo y pues en esta ocasión les comparto el lanzamiento de una nueva fragancia que aparecerá en la campaña número 24 o que ya está apareciendo mejor dicho hermosuras del catálogo de arabella y exactamente en la en la página perdón 151 podemos encontrar esta fragancia que lleva por nombre beauty dreams es una fragancia juvenil con atomizador y que viene a cole a sumarse a la colección de las fragancias de arabella trendy verdad también por aquí aparecen algunas esta fragancia hermosuras de la beauty dreams tiene lo que son 50 mililitros su precio normal es de 120 pesos pero por introducción viene en 90 pesos no sé por qué pero por la nube cita que trae aquí me imaginé la de ariana grande así me me imaginé la fragancia nos dice que es de la familia olfactiva oriental amaderada no nos menciona algunas notas que vaya a traer pero me la imagino dulce con un toque de algodón de azúcar quizás bombones frutal pues ya la estaremos checando nos dice brillante inolvidable y audaz lo que viene siendo ahí su leyendita soñadora y encantadora así que pues déjenme saber los comentarios hermosura si ustedes en su zona ya la recibieron qué tal les pareció les gustó no les gustó este aromita se la piensan pedir en esta campaña recuerden es nueva campaña 24 90 pesos precio normal 120 posiblemente después la lleguemos a ver en 100 quizás en menos costo pero pues definitivamente siento que va a ser una fragancia dulce cita nos dice que va a tener esencias de larga duración pero ya sabemos no este como qué onda con estas fragancias de arabe la que son económicas pero la verdad es que me han sorprendido varias de ellas que tienen una muy muy buena duración y pues eso sería todo hermoso ahora solamente quería compartirles la información pequeñita de lo que trae aquí el catálogo ya que desconozco lo que viene siendo pues en sí las notas aquí nos dice que lo frotemos pero en su mayoría pues siempre huele más el periódico que las notas y no definitivamente no le percibo nada de aroma tiene un toquecito dulcecito como atalcadito pero es más el aroma del papel periódico lo que se le distingue aquí a esta esta página creo que lo que debería de hacer de la vela es ponerle como un plastiquito como algunos otros catálogos donde pues despegas el plastiquito y le frotas y ahí se conserva más el aroma porque aquí definitivamente no yo no le alcanzo a percibir nada más que el aroma papel y pues eso sería todo hermosura nos vemos hasta un próximo vídeo déjenme saber los comentarios y sus fragancias favoritas son las dulces las frescas las amaderadas no sé qué tipo de fragancias son sus favoritas y pues de antemano gracias hermosura nos vemos hasta la próxima bye bye